Y bueno, todo eso es lo que se está esperando desde marzo más o menos, que fue cuando se hizo el acuerdo primero que permitió que la empresa empezara a trabajar y que después suspendiera nuevamente y que está operando por un mínimo de gente, que no sé si están así, por la falta de este acuerdo, como lo de las formas. ¿Para eso le pasa a otra mamá? Sí, como para ampliar un poco lo que dijo Claudia, ayer en la reunión que mantuvimos con los papás y los directivos, después de que ellos tuvieron una reunión el día martes, con el director de Echeverry, con un legislador provincial, los directivos y los papás, ellos nos comunicaron que este expediente, que salió a partir de la reglamentación, que es la ley que ellos nombraron, debe pasar por los canales administrativos correspondientes. Es decir, ayer le comunicó la Codera Legal del Gobierno que ellos ya habían dado el visto bueno cuando hicieron la revisión de este expediente que hiciese el contrato. Una vez que esté aprobado por cada uno de esos procesos administrativos, pasa a ser el contrato que va a ser firmado. Ahora pasó a la parte de lo que es la auditoría económica, la auditoría financiera. Nosotros le preguntamos a la directora si le habían explicitado cuáles eran las cantidades de pasos administrativos y democráticos que debían pasar y no se los supieron indicar el ministro en ese momento, pero le dijo, ella está en contacto directo con el apoderador real, que iban a ser lo mayor que tuviera su alcance para que este lapso de 20 días hábiles, que supuestamente llevaría la aprobación por cada uno de estos estamentos, sea el mínimo. Entonces, nosotros observando esto vimos que si no se pueden disminuir estos 20 días hábiles, a partir de que se firme ese contrato cuando estén todas las aprobaciones burocráticas necesarias, debería empezarse en el mes de junio, ¿no es cierto?, la obra si se firmara y se cumpliera esos 20 días hábiles. Y el apoderado de la empresa que estaba en ese momento también en la reunión, Matías Clasco, dijo que ellos podían acelerar este tiempo de cuatro meses, llevarlo a dos, lo cual nosotros estimamos que depende de la cantidad de recursos, o sea, personal, insumos, etcétera, que vos le dediques a la obra y que se podía llevar a un mínimo de dos meses. Con lo cual, si tuviéramos en cuenta estos 20 días hábiles para la administración del proceso burocrático, más los dos meses que llevaría la obra, con todos los astros a favor estaríamos iniciando las clases en agosto, si todos los plazos fueran los mínimos. Entonces, como dijo Claudia, lo que se necesita ahora es, primero, acelerar este proceso burocrático de firma de cada una de las partes que faltan y de aprobación de parte del Instituto Provincial para que se transforme en un contrato que sea firmado. Y bueno, después que haya un seguimiento, digamos, muy directo sobre las obras, para que ese tiempo mínimo, ese lapso, sea de dos meses. Cabe aclarar que esta finalización de obra se refiere específicamente a la terminación del cambio, de toda la instalación eléctrica, o sea, que no requiere ninguna estructura, ninguna hormigoneada, nada, o sea, es un trabajo dentro del edificio, por lo cual se pueden optimizar al máximo los tiempos en los cuales se está trabajando porque no se requiere que haya luz solar, la misma iluminación externa se puede trabajar dentro del plan. Gracias.